Dale una vuelta en el pespueso de mi chingoncuyo No sea que se me vaya a ir ¡Dos Miyagi! ¡Dos Miyagi! ¡Corran con Don Miyagi! ¡Allá abajo! ¿Están todos bien? ¡Dos que estaban ahí, güey! ¡No sé, güey! ¡Pregunta al Felipe! ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Los de allá abajo, güey! ¡Fíjate! ¡Los de allá abajo! ¿Corrieron? ¿No hay nadie? ¡Sí, entreguén! ¡Está bien, está bien! Ah, me hiciste que no lo hago un poco porque yo soy chingo.